El mayor de Eagle Pass, Rolando Salinas, dio a conocer que la ciudad aportará 2 millones de dólares para la construcción de la Universidad Sul Ross, que ofrecerá carreras de 4 años. Sí, tuvimos una reunión de la universidad, un tema muy importante, eso es una de las cosas más importantes para la ciudad, es traer esa universidad aquí a Eagle Pass y al condado de Maverick. Una junta muy productiva con el presidente Carlos Hernández, donde se platicó que ya casi estamos listos para movernos para adelante y ya que comienza la construcción de la universidad aquí en la ciudad de Eagle Pass. ¿Para la construcción? Sí, ya para los últimos del año que entra, sí podemos decir eso. ¿Cuánto va a aportar la ciudad para la construcción? Ah, 2 millones de dólares. ¿2 millones de dólares? Sí, 2 millones de dólares de la ciudad y Waterworks también está aportando una cantidad de 1.3 para poner toda la infraestructura, el agua para la calle. Es un hecho, claro que sí, este es un proyecto muy importante, se tiene que hacer todo lo posible para ya que se haga. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.